Esto al interior de una guardarea, una completa tragedia, le tendremos los detalles. Vámonos contigo, Marilu Kaufman, la información más amable, a conocer los detalles del pronóstico del tiempo. Buenos días. Gracias, Débora. Así es, muy buenos días para ti, para todo el auditorio de Telediario. En esta mañana, siendo las 8 ya con 3 minutos, y la temperatura es de 13 grados. Fresco el ambiente, considérelo si ya va a salir de casa. Vamos a llegar a los 22, 23 grados, el cielo medio nublado continúa, hay posibilidad de lluvia muy aislada en general. Cielo medio nublado parcialmente soleado para esta tarde y por la noche 17 grados. Es el reporte, hay más para usted, quédese con nosotros.